Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos, que comienza con la concentración de la selección Colombia en Miami, preparándose para la Copa América Centenario. El juego amistoso está listo ante Haití. Cristian Zapata, uno de los hombres que habla del encuentro de la tricolor. El defensa central Cristian Zapata reconoce que la renovación en la tricolor le genera una competencia con Felipe Aguilar, uno de los nuevos convocados, y Oscar Murillo, quien fue titular en la victoria ante Ecuador. Cada uno de los defensas que estamos aquí me entendió muy bien, con Oscar ya lo venía siguiendo desde hace rato, y bueno, ese partido contra Ecuador nos acoplamos muy bien. Para el Vallecaucano, Jason Murillo, Colombia afrontará un grupo difícil en la Copa América Centenario, contra la selección de Estados Unidos, Paraguay y Costa Rica. Son jugadores que físicamente son muy fuertes, que ahora mismo han crecido muchísimo como selección y al cual hay que tener cuidado. Entre Paraguay se lo conocen, históricamente es un equipo fuertísimo, con mucha garra, con mucho entusiasmo, pero bueno hay que estar preparados. Costa Rica hizo un excelente mundial anteriormente, saben los jugadores que tiene y pues como todos los partidos hay que prepararlos de la mejor forma. Con 19 jugadores, la selección nacional trabaja esta tarde preparando el partido amistoso ante Haití el domingo. Gracias. Gracias. Gracias.